Sentado con las manos juntas sobre una banqueta fría del metrón Aguardas a que pase el de las siete y media justo junto a la estación Un tipo lee atento los detalles sobre las ventajas del café Y hay un niño que se lanza dentro de un pastel Y en un reloj que hay en el muro son las dos y veinte de dos años ha Y el nombre de aquella parada está semimborrado de tanta humedad Y un postre que cualquiera braga rabateado dice ven a punta Umbria Un bar de tercio pelo y una palma y tú sueñas que te gustaría Y a marcharte muy lejos Y a marcharte muy lejos Y de una radio pequeñita llegan ya las notas de un pausado vals Y un viejo que resuelve un crucigrama busca la última palabra ya Dos chicas conversando de sus cosas se les pasa el tiempo sin sentir Y hay un diario abierto por la página infantil Por los raíles cuánta vida ya ha pasado y cuánta vida ha de pasar Y dos muchachos juntos juntos que se han prometido por la eternidad Un hombre se lamenta dando voces de que el tren no llega todavía Y mientras tanto va soñando sueñas siempre sueñas que te gustaría Y a marcharte muy lejos 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 Aguardas a que pase de las siete y media justo junto a la estación Sentado sobre una banqueta fría del metrón Sentado sobre una banqueta fría del metrón